mire aquí hay una moto y tienen que esperar 10 minutos y no los esperan y se la van a llevar son 10 minutos no puede haber sus hijos de putas no va ni un minuto marica no va ni un minuto ay marica que rabia ¿estara adentro o algo? yo creo chicos porque no pregunto si de pronto esa moto es de allá adentro alguien si de pronto se adentro se van a acabar alguien va a Colombia hagan el favor se la llevaron ya Paila ni siquiera esperan 5 minutos para llevársela no 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 ay estoy segura que ese muchacho está ahí en la recepción de nosotros Madica mas No, mire, ya bailan